hey qué onda chavalos yo soy monje y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos está un poco frío aquí por eso andamos con suéter pero la historia que les quiero contar es que adivinen que me encontré con maribel guardia cara a cara y adivinen qué pasó vamos a descubrirlo en este vídeo dónde estás en el festival del taco hola amigos andamos aquí en el festival del taco y os voy a ver qué encontramos si vas a comer tacos vas a comer tacos enseñale lo que ya te dieron ok chocolate y vay amigos este todo el movimiento que hay vamos a hacer una lista una lista una fila para a ver qué tipo de tacos agarramos supuestamente todos los tacos están a un dólar no sé si puedan verlo por aquí there you go a un dólar todos los tacos a ver de qué sabores tienen también de qué de qué carnes tienen para ver experimentar a ver si están buenos los tacos de carne asada están riquísimos a ver si está marido el guardia no 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso a ese otro oso ¡Gracias! ¡Muy bien ! Estaba estando a morir tan senso Te imaginé que no me hizo mal ah 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 o y 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